Bienvenidos chicos de Arcanic, encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Hoy vengo a hablar de un tema que seguro, seguro que va a quedar polémica, segurísimo. Pero antes de nada quiero deciros que, para empezar ya, de premisa, que de las Guardian, estoy al 95% seguro que va a ser un bendito juegazo. ¿Y por qué digo al 95%? ¿Por qué hay un 5% de que no está seguro? ¿Por qué un 95%? Bueno, como ya se ve en los últimos lanzamientos, que ha habido muchísima, muchísima polémica, ¿vale? Da la casualidad que son lanzamientos que han tenido problemas de rendimiento en PC, en este caso solo va a salir para el Playstation 4, o bien han sido juegos de mierda, ¿vale? Juegos que estaban inacabados, como es el caso de No Man's Sky, ¿os acordáis? Vale. ¿Qué ocurre? Da la casualidad que justamente son juegos que antes de su lanzamiento han tenido poca difusión. Es decir, se ha mostrado realmente muy poco del juego, muy poquito del juego, o más bien lo básico. Y que además luego se han mostrado imágenes que eran, en fin, encañabobos para todos. Aún así, no quiere decir que este The Last Guardian haya hecho lo mismo. No. No. De hecho, mientras estamos hablando, se ha lanzado un vídeo, se ha mostrado un vídeo de 9 minutos, en los que se habían visto imágenes inéditas, ¿no? Y que ya, lo bueno de ese juego es que transmite algo sin necesidad de saber el idioma del que estás jugando. Es curiosísimo. Pero claro, no lo tenemos en la mano, no tenemos ese juego. Y Sony ha creado una publicidad masiva, pero muy, muy masiva alrededor de este juego, que ha sido increíble. Sony dijo que en la Games Barcelona, en la BCN Games World, ¿vale? Se iba a poder jugar a este The Last Guardian. Y no fue así. Al final, no fue así. Pero ellos hicieron su publicidad en BCN Games World. De un juego del cual no podías jugar. Hicieron publicidad, muy bien. Ahora tú me dirás, no, no, pero es que claro, todas las compañías abusan de su publicidad, de sus videojuegos para ganar dinero. Pero eso es obvio, ¿vale? Obvio. Pero, ¿por qué no me enseñas nada del juego? ¿Por qué no me dejas probar el juego? ¿Qué tiene el juego para que no me dejes tocarlo? Estamos a día 25 de noviembre mientras estoy grabando esto. ¿El juego sale el 6 o el 7 de diciembre? Queda poco menos de 10 días. 10 días, 11 días para que salga el juego. Y es que, en fin, es sumamente increíble como no sabemos nada. Nada. No sabemos nada. ¿Os acordáis cuando dije la absurda guerra por la potencia? Me estoy remarcando muchos videos anteriores, ¿vale? Cuando hablé de que no han sido honestos con su consola, no han sido honestos con lo que tienen, ¿vale? Y han decidido seguir por una publicidad engañosa, hablando del 1080-60 frames. Este The Last Guardian es el ejemplo clarísimo. Es un motor, o más bien un juego, que podía haber salido hace 10 años en la PlayStation 3. ¿Vale? Hace 8, 6, 7 años. Perfectamente. Tal y como los gráficos que tienen. Pero, bueno, es tu consola y puedes explotar de muchas maneras tu consola. Y si puedes hacer un juego en 1080-60 frames con unos gráficos menores, este The Last Guardian es perfecto. Es perfecto. ¿De acuerdo? Es el típico de gráfico bonito, preciosista, así súper chuli, muy, muy, muy cool, que atrae mucho a todos nosotros, ¿vale? Sobre todo, no sé, a los que nos encantan los juegos que tienen una profundidad muy intrínseca dentro del juego. Nos encanta eso. Tengo que decir que yo el Shadow of the Culosus lo probé emulado, jugué unas horas y ni siquiera me lo he llegado a pasar. ¿Vale? Todo lo que muelda The Last Guardian es increíble. Tanto por la parte de los usuarios como por la parte de Sony. ¿Vale? Este juego se ha retrasado varias veces o miles de veces. Es un juego que se ha retrasado muchísimo. Y muchísimo tiempo. Si ese juego sale roto, va a haber mucha mierda alrededor. ¿De acuerdo? Luego está el tema de que no sé, ha hecho lo mismo otra vez Sony con The Last Guardian como hizo con No Man's Sky. Lo está vendiendo como el juego para todos los públicos, ¿no? Para para todo el mundo. Y no es así. No es así. No vais a ver ¿Vale? Un modo multiplayer en el que os pegáis con otros perros. Bueno, no sé cómo lo llamaríamos. No, guardianes o perritos. No sé cómo llamarlo realmente. Parece un pollito gigante. Es que no sé cómo llamarlo. No sé. Sé que se llama Trico pero no sé. Vamos a llamarle Tricos. ¿Vale? No va a haber un multiplayer con AK-47 pegándose Tricos. No va... Es que no va a haber nada de eso. ¿Vale? No vais a tener un juego en el que ¡Oh, Dios mío! Mundo abierto en el que corréis por todos lados. No, 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 no. ¿Vale? Es un juego muy fidedigno para un público muy target específico y que la gente que se compre ese videojuego pensando que es un Uncharted que está mucho más abierto que tiene una historia mucho más enfocada para todo el mundo No, no, no. O sea, es que esto va a ser muy cursi. ¿Vale? Muy cursi y no tiene nada que ver a que sea malo o no. O sea, es decir, Ori and the Blind Forest es un juego super cursi hace llorar, ¿de acuerdo? Pero es un juego con una jubilidad tremenda y este de las Guardian pinta igual por lo menos a priori. El problema viene cuando este juego se pone encima de los demás como el juego estrella para todo el mundo que tenéis que comprar todo el mundo y que no va a ser así. Le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a No Man's Sky por la parte de los usuarios nefastos. ¿Vale? No digo que sean malas personas sino que digo que no son... Vale, vale. Ahí la he cagado yo. Nefastos no. ¿Vale? No específicos para ese tipo de juegos. Ahora mucho mejor. ¿Vale? No, no quiere decir que porque seas uno de esos eres un jugador de mierda. No, no, no tiene nada que ver. ¿Vale? No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Yo conozco gente que lleva jugando toda su puta vida a los videojuegos y no le gusta este tipo de cursiladas. ¿Vale? Ellos quieren plataformeo rápido. A ellos le gustan lo que sé los free person shooter rápido. Le gustan los juegos arcade. Son de otra calaña. Hay otros juegos como a mí sí me gusta pagar por un juego en el que me transmite una profundidad. ¿Vale? Si habéis jugado Unrivel lo habéis jugado no sé hay miles hay miles de juegos así. Miles Two Brothers o por ejemplo el mismo Ori hay mil juegos y se puede hacer una jugabilidad perfecta y se puede tener unos gráficos estupendos sin necesidad de hacer un Battlefield 1. No hace falta y eso es lo que debería haber hecho Sony desde sus anales cuando empezó con la Playstation 4. Ser honestas con su consola pero eh eh ojo ojo lo mismo para Microsoft con su Xbox One que nos quisieron meter con cazador el Kinect en fin en fin cosas barbarísimas que empezaron esos dos primeros años de Xbox One tremenda basura basura que ya le pegaré su toque hombre hombre que os pensaba es que tú eres un microsoftero nintendero no sé qué no sé cuánto nintendero soy indudable y de hecho tengo un vídeo hablando en contra de nintendo vale y hablaré mal también de microsoft aquí las tres compañeras han hecho muy mal pero es que Sony Sony está por encima de todas indudablemente y tiene la potestad y el poder de levantar esta generación es ella es la banderada es la que va primero en todo y parece que tenga la responsabilidad absoluta nintendo de con su nintendo switch revivir las consolas y os digo una cosa lo que tenéis actualmente en vuestra casa no es una consola es un mini pc vale es una consola con unas características más limitadas a un pc pero que tiene las multifunciones de un ordenador me entendéis ahora mismo la única consola las únicas dos consolas son pc vita y 3ds incluso ni wii u porque a pesar de que wii u muestra una jugabilidad más característica en una videoconsola si podemos ver youtube creo o sea diría que si o sea es decir tienen multifunciones así vale es cierto en 3ds también podéis pero no es un mini pc no es un acercamiento al mini pc wii u tampoco pero wii u fue una creación errónea vale los juegos son de 10 pero es una creación errónea ahora si fueron bastante más honestos nintendo con su consola que no la competencia digo honestos no estoy diciendo que la haya hecho bien o mal sino que son honestos que es muy diferente vale de hecho cualquier usuario de wii u os puede decir yo no me arrepiento de haber comprado la consola ni uno y el que lo haya dicho es porque no quería una wii u es porque quería una playstation 4 o una xbox one es porque quería otro tipo de juegos y sony y microsoft no están dando lo que tienen que dar ninguno de los dos microsoft por parte bastante más que sony bastante más y eso que tiene responsabilidad es decir está semi muerta y ahora si mirad lo que ha retomado xbox one slim muchísimo muchísimo phil spencer ha cogido el mando de una consola medio muerta y la ha transformado en una consola increíble no mini pc increíble es más es cierto es mucho más cerca en un mini pc la xbox one que en una ps4 ya que es exclusivo se están yendo a pc entonces ahí hay como una digamos es un pc con mando o algo así porque tú puedes jugar en el play anywhere si sabéis que es que podéis jugar con todos aunque sea plataforma de pc contra xbox one que podéis jugar inter plataforma está bastante guay eso a mi me parece correctísimo pero bueno la idea de la exclusividad cada uno tiene como quiere ¿vale? luego también hay que tener en cuenta que este de las guardian retomando el tema lo hace timico o sea va a ser un juego segurísimo que de 10 segurísimo el problema no está en el juego el problema está en el que Sony está haciendo una publicidad tan tan agresiva con este juego que van a ver problemitas van a ver problemitas ¿vale? van a ver lo típico de que joder llevo 10 años esperando esto y luego mira ¿no? a lo mejor el juego es de 10 pero es de 9,5 y la gente esperaba un juego de 11 un hype tan grande alrededor se va a generar un hype tan grande que parece que da igual lo que haga el timico que va a ser malo el juego no da la sensación y ojo repito va a ser un juegazo seguro quería ver este tema antes de su salida porque me gustaría hacer este vídeo en base a todo lo que rodea ahora mismo el mundo de las videoconsolas en cuanto a publicidad y mostraros que uno uno mismo es capaz de retractarse de lo que dice uno mismo es capaz de retractarse yo puse a parir a Uncharted 4 diciendo que bueno estaban mostrando solo en fin animaciones o sea vídeos del juego no había gameplay casi y luego es un juego bastante bueno muy bueno muy bueno de hecho hay un vídeo que se llama me quito el sombrero de Uncharted 4 en el que yo retrato mis palabras es un juego realmente bien hecho Naughty Dog que son unos máquinas eso es innegable innegable y espero que este The Last Guardian me haga hacer un vídeo en el que diga me quito el sombrero con The Last Guardian lo espero profundamente desde mi gran ser lo digo en serio y va a ser un exclusivo para Playstation 4 así que chicos decidme que opináis este The Last Guardian esto en mi opinión subjetiva en base a unas objetividades obvias ¿vale? vosotros podéis interpretar estas objetividades de una manera diferente y quiero que me digáis si esta opinión que yo he dado es la que vosotros también tenéis o es otra muy diferente así que chicos chao chao y hasta mañana que creo que serán noticias semanales adiós ¡Gracias!